El Manantial, belleza natural que pertenece a los Valdés y su pequeña Alponsina. Manantial que ambicionan los Ramírez para su hijo Alejandro. Póngalo menos, al precio que sea. El precio fue el engaño. El pago, muy caro. El amor, pero Dios. ¿Pero qué significa esto? Siga El Manantial en su semana de estreno mañana a las 7.6 Centro, por División.